que pasa locos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí os traemos este alcornoque por cierto esto me ha recordado a mí algo el no sé será de alguna no sé de algo conocido bueno pues por donde íbamos aquí os traemos este alcornoque kerkus suber sería alcornoque kerkus suber o también para los que no lo conocen así un nombre más común sería por decirlo así y más vulgar no sé si se dice así pero bueno el típico árbol del corcho no el árbol de donde se saca el corcho de forma natural bueno pues esto es uno de ellos es un árbol del corcho kerkus suber que me había liado o alcornoque vale este este árbol ya lo trabajamos en otro vídeo como bien recordaréis se trasplantó hay un vídeo en el que se trasplantó os iré poniendo por aquí cositas ya sabéis algún en miniatura el vídeo se trasplantó se le hizo un trabajo previo fuerte una poda bestia por decirlo así ya sabéis que aquí el tema bestia nos mola hacerlo a lo burro y eso os voy enseñando cómo está el árbol veis después de ese trabajo se quedó muy pelado y ahora como podéis ver ha brotado de una forma muy guay y la verdad es que poco a poco desde el trasplante y tal si lo veis de lo que era cuando yo lo adquirí a lo que es ahora pues la verdad es que ha cambiado bastante también tengo que decir que el árbol no era tan no estaba tan loco estaba frondoso pero no estaba tan loco no tenía estas ramas que ha desarrollado ahora debido a que pues bueno lo trabajé y no lo vuelto a tocar lo dejaba lo salvaje lo dejó que respire me dijeron que apartarlo un poquillo si no tampoco se me ve me dijeron que que era un árbol que los trasplantes si lavas mucha caña las raíces pues podías destrozarlo por decirlo así podía podríamos llegar a morirse aquí tenéis la prueba de que no ha sido así ojo no quiero decir con esto que si tenéis uno hagáis lo mismo y la liéis porque podría pasar porque yo es el primero que tengo y no me ha pasado pero bueno estaba muy bien de salud yo también tengo que decir que cuando hago cosas burras de estas que hacemos a veces sé cómo está la salud del árbol no me la juego con árboles que que no están bien de salud así que dicho todo este rollo vamos a proceder a trabajar el árbol por segunda vez a darle una segunda poda de formación a quitarle todas estas ramas que salen y tal pero antes me llegó un mensaje de un suscriptor el cual no me dijo en el mensaje que podía hablar sobre su mensaje pero no decir su la procedencia no era necesario que la dijera así que vamos a respetarle su identidad entonces vamos a hacer un análisis del mensaje que me envió porque me envió un mensaje explicándome todo el tema de lo que él haría con el árbol así quedarme un segundo bien aquí tengo el mensaje vale lo imprimido para poderos leer ya que son tres hojas de mensaje vale entonces pues es un el hombre se lo curró me envió un boceto primero me envió un un comentario y ya en el comentario le dije bueno pues háblame por privada me explicas lo que me estás queriendo decir porque me decía que que él no le habría dado ese diseño que él ya sabía por dónde iba a ir yo qué tal y yo ya sabéis que yo me gusta conocer vuestra opinión y le dije bueno pues dame tu opinión porque me dijo a ver si te va a sentar mal siento ser así tal y yo le dije a mí no me sienta nada mal ya sabéis que a mí me lo podéis decir tanto lo bueno como lo malo al igual que yo siempre os digo os voy a enseñar tanto las partes buenas como lo que me sale mal porque a mí no me gusta ver algo que te estén enseñando algo y no te estén diciendo bueno enseñando a ver yo enseñar tampoco es que enseñe tampoco soy ningún profesional ni nada de eso pero dentro de mi afición y de lo que sé impartiendo mis conocimientos lo que yo sé pues intento pues eso explicar las cosas y si algo me sale mal lo enseño también yo no voy a decir no mira me ha salido perfecto o guau esto esto mejor no lo grabo me lo guardo no lo enseño no yo lo enseño todo y aquí que sea lo que dios quiera y punto para eso estamos para aprender de lo bueno y de lo malo que se aprende tanto de lo malo o más a veces que de lo bueno seguimos con el rollo que me enrosco dicho todo esto vamos a leer el mensaje de esta persona sin decir su identidad y vamos a analizarlo vale vamos a ver qué es lo que él me propone de hacerle al árbol y dice así el mensaje bueno antes de nada os lo pondré por algún sitio de la pantalla así que nada vamos a leerlo buenas noches ando un poco liado y no se acaba un rato para escribirte te adjunto foto del boceto y te comento al respecto la foto os la pongo por algún sitio yo lo que tenga que ir tocando en la edición lo tocaremos e iremos poniendo fotos y explicando el tema entonces dice te adjunto foto del boceto y te comento al respecto en la esquina superior hago un esquema de por donde se cortaría el tronco y de la zona que habría que obtener alguna rama para hacer la copa este diseño requiere más tiempo de formación ya que si brota por la zona de la herida posiblemente saque muchos brotecitos a ese nivel habría que seleccionar el más fuerte y o mejor situado y dejar crecer varios años se alhambra el primer año aun cuando la rama sea flexible dando las curvas según las hojas de la rama ya que cuando después de varios años de crecimiento libre la rama tenga el grosor adecuado calculo que unos dos centímetros irá bien hay que podarla corto hay que podarla corto corto y cambio es broma hay que podarla corta y las sus ramas que nazcan lo harían o se refiere corto de tamaño corto no hay que hacer la corta y las sus ramas que nazcan lo harán preferentemente dos años atrás ah no no perdón perdón lo harán preferentemente donde años atrás hubo hojas en cualquier caso siempre se puede recurrir al injerto para poner ramas en los exteriores de las curvas todo esto de forma general en cuanto a la rama que formará el ápice con respecto a la rama que desciende que ahora mismo es la continuación del tronco si te decidieras por trabajar el diseño no deberías cortarla al nivel que exige el diseño tendrías que tomar la precaución de la primera la primavera próxima cortar hasta la rama más baja que haya y me pone entre paréntesis no consideres la injertada por si no prende bien y esperar como reacciona brotando si directamente brota más atrás de la zona por donde has de cortar ya puedes podar a ese nivel esta precaución hay que tomarla porque has hecho un trasplante fuerte menos mal veis lo que os decía antes menos mal que el alcornoque se veía con mucho vigor pero dejar tampoco cepellón en un carcús es jugársela no avisan eso me lo ha dicho él y me lo ha dicho más gente lo del cepellón yo por suerte no ya os digo no es que yo me lo invente ni quiera decir mira a mí me ha salido bien pero no he tenido esa mala pata por lo menos en mi experiencia no ha sido así quizás he tenido suerte lo he hecho en el momento que toca ya os digo yo los trasplantes aunque no los conozco esto vale para todos es importante una norma básica que sigo y suele funcionar casi siempre es cuando tú veas que el árbol crece con vigor trasplántalo pero eso para todo como aquel que dice eso sí en un pino cuidado el pino es otro mundo y el juni pero también cuidadito con aquellos dos ahí sí que os lo digo que hay cuidado y yo tampoco me la jugaría me refiero en cuanto al cepellón que dejarlo sin tierra un pino ya es otro mundo porque ahí ya va con las micorrizas que son los hongos beneficiosos que hacen simbiosis con el pino ya sabéis que eso si lo dejamos sin tierra la podemos liar parda bueno vamos a seguir con el mensaje espera que salta la rama ahí vale dice pues eso que por precaución no puedes cortar directamente al nivel que exige el diseño porque puede llegar a secar ese tramo podando en primavera hasta la rama baja hasta la rama más baja se espera a ver por dónde brota a ver que he leído esto mal podando en primavera hasta la rama más baja se espera a ver por dónde brota si es preciso hay que esperar a otro año y volver a cortar la rama más baja hasta que brote por la zona que te interesa y ya puedes podar al nivel requerido en el diseño aunque en el boceto se vea una copa con silueta demasiado definida y parezca difícil de conseguirlo considera que los Kerkus en especial el Alcornoque cuando ya es que Kerkus tenemos el Kerkus Suber por ejemplo el Kerkus Ilex y creo algunos más hay pero bueno ahora mismo me acuerdo más de esos dos que era el Alcornoque y el Ilex creo que es la Encina si no me equivoco bueno pues seguimos pues eso entonces dice aunque el boceto se vea una copa con silueta demasiado definida y parezca difícil conseguirlo considera que los Kerkus en especial el Alcornoque cuando ya se tiene ramificación de orden 3 y empieza a pinzarse en verde hace hojas diminutas de 2 centímetros o incluso menos con lo que pueden hacerse copas muy compactas imagino con ramificación de orden 3 es que quiere decir que que será como si dijéramos la primera ramificación que son por ejemplo por decirlo así la primera V luego iría la segunda y luego la tercera y yo es que como tampoco he estudiado todo lo que he aprendido lo he aprendido autodidacta es decir por internet leyendo y tal no sé qué concepto es ese pero bueno entiendo que quiere decir eso espero no equivocarme de todas formas me lo podéis aclarar los demás en los comentarios y tal o el mismo si ve el vídeo el tiempo que se necesita variará según el vigor que tenga la ramita que se va a dejar crecer para formar el futuro ápice unos 2 centímetros de diámetro lo puedes conseguir en 5 o 6 años cultivando en maceta luego pasados 3 años más unos 8 en total la rama generará corcho y se integrará muy bien con el resto del árbol ponle otros 2 o 3 años más para establecer la ramificación que irás desarrollando progresivamente mientras que la rama engorda creo que en unos 10 años puedes hacer un árbol bastante bueno no sé bien las medidas pero posiblemente el diseño lo puedas aplicar a un árbol con una altura total de unos 30 a 35 centímetros un tamaño kifu en toda regla incluso apurando y aplanando el a ver aquí el ápice hasta un potente sojín los sojín con tronco muy potente están muy cotizados y muy requeridos para exponer una composición de sojín de 5 más un árbol vale vale luego lo analizamos esto vamos a seguir con los demás párrafos te adjunto otra foto ahora él se pasa a otra foto y me explica que es lo que ha hecho la foto es un acebuche del maestro Erasmo García vale este no es de él es una fuente de inspiración para un diseño intermedio al que te propongo en este acebuche el tronco bajaba y subía de forma similar a como hace tu alcor pero la sutil diferencia y lo que le da personalidad al dramatismo es que el tronco al subir se pliega hasta tocar el tramo desde donde empezaba a descender en tu alcor noque podías con tensores intentar replegar el tramo ascendente del tronco hasta casi tocar el tronco así compactarías porque ahora mismo el movimiento no es bueno a mi me hace recordar a los arbolitos comerciales bien vamos a ver tanto como recordar a los arbolitos comerciales para mi gusto yo precisamente precisamente este árbol me hace gracia eso porque puede ser a él le puede recordar eso pero a mi precisamente este árbol no me hace recordar a árboles comerciales porque tengo muchos otros comerciales que bueno que tienen un diseño más comercial y que eran súper comerciales y no yo justamente este no sé lo que pensáis quizás me digáis que sí es el tema del youtube que como yo estoy grabando solo yo no sé ahora mismo lo que estáis pensando pero os puedo decir que desde mi punto de vista yo no lo veo muy tan comercial creo que este tiene un diseño más comercial yo lo he trabajado mucho he intentado que no parezca comercial pero aún así lo que es el tronco principal como podemos ver tiene un montón de heces es todo el rato haciendo así que es lo que suelen hacer mucho con los ficus o cuando los cogen y los enredan así no solo en los ficus en muchos otros árboles los olmos también los olmos empiezan a cogerlos y les hacen así y ya está ya tenemos el bonsai hecho sin embargo este yo pienso que no pero bueno tampoco le vamos a dar más bumbo a eso y vamos a seguir con el tema ¿vale? por último te pongo una encina llamadori ahora cambia de foto en la que debo trabajando algunos años es un ejemplo que ilustra a la hora de diseñar no puedes encasillarte encasillarte perdón con ramas y orden no es que tengas que hacer un diseño con ramas mal situadas deliberadamente hay que esbozar un árbol terminado e integrar en él las ramas y demás elementos de que se dispongan las reglas y normas hay que adaptarlas a la potencialidad del árbol y no al revés si empiezas formando el árbol intentando colocar primera trasera segunda contrapeso etc en muchos casos vas a hacer un árbol artificial sin árbol imagino que él aquí quiere decir que imagino todo esto son suposiciones tampoco lo sé pero vamos por lo que me está diciendo aquí el tema es hacerlo un poco más personal y tal yo pienso que este árbol yo lo estoy haciendo personal yo no me he basado en primera trasera a ver si que me he basado en intentar eso porque me gusta como quedan así porque les veo un diseño les veo una forma de árbol pero no sé no me estoy sé lo que quiere decir más o menos y no me estoy tampoco basando en que todos sean iguales intento que cada árbol tenga su rollo y también busco a veces lo que él me pide a pesar de que aquí he hecho un injerto hay veces que no que no le hago el injerto chica tienes que beber ahora tía vas a salir en la cámara se pira bueno pues eso entonces yo pienso que no sé no creo que que lo haya hecho sin alma vamos pero bueno vamos a seguir te podría poner cientos de fotos de bonsai japoneses de nivel en los cuales cualquier aficionado nobel con las reglas bien estudiadas no pararía de sacar fallos pero los críticos de revistas internacionales sí pero los críticos de revistas internacionales escriben y sentencian que gran árbol sublime es naturaleza pura maceta las reglas hay que conocerlas bien aplicarlas con mucho sentido y extraerse de ellas cuando se quiera hacer un todo y no un compendio de partes que se quieren integrar ahí es donde va lo que yo intentaba decir yo no estoy haciendo un compendio de partes que se quieren integrar de hecho solo le echo un injerto principalmente es que si lo miras la yo por decirlo así cuando voy a mirar un bonsai no cojo yo el bonsai casi es casi como si él me lo pidiera porque yo voy mirando y empiezo este no me llama este no me llama este no me llama y veo alguno que digo este tiene algo que lo veo guapo va a tener un futuro que flipas y va a estar muy guapo y y así es como selecciono yo el árbol muchas veces el diseño del árbol entonces no creo que que luego tenga que ir haciendo un compendio de partes porque realmente ya llevan muchas mira aquí se les caen las hojas ya cuando yo lo cojo lleva mucha parte que yo le he visto que va a tener futuro si yo el árbol veo que no tiene futuro por decirlo así a ver que no tiene futuro no que es que va me voy a tirar 50 años para hacer parte del árbol no acabo seleccionando ese árbol también te digo una cosa con esto no quiero decir que yo coja un árbol super hecho ya que digas buah esto ya no hay nada que hacerle sabes porque tampoco me gusta eso a mi me gusta trabajarlo y darle luego mi toque personal yo lo cojo con una forma y acaban con otra totalmente diferente y les cambio las estructuras de rama y todo de hecho lo habéis visto mil veces que a veces hago por decirlo así brutalidades de dejarlos casi sin ramas y le dejo cuatro ramas y a partir de ahí yo empiezo a construir sabes podría coger y decir bueno pues ya tengo casi todo el árbol hecho lo pinzo mira ya tiene forma y ya está y me olvidó pero no yo cojo y lo voy construyendo poco a poco vamos a seguir yo tengo árboles muy modestos mi economía no me permite más pero intento hacer precisamente eso árboles en maceta en esencia bonsai si te fijas en la encina verás que la rama principal sasieda sale muy arriba es una rama que sale hacia la izquierda por debajo de esta rama principal hay varias ramas la primera la ichinoeda solo es la primera por orden pero no la principal he dejado esas ramas porque me complementan el conjunto la rama de contrapeso a la principal está lógicamente más arriba casi en donde se esboza el ápice falta muchos años de formación pero espero lograr hacer una encina con esencia de encina tengo otra para un bullion inclinado pero esta la hago para que me recuerde a las encinas centenarias que tengo en y hice un sitio que no lo voy a decir porque podría ser el lugar donde él vive o algo en un sitio ¿vale? tengo otra que estoy preparando para venderla la primavera próxima una encina muy vieja y con carácter ya me pone ya no te canso más me extendí en excesos pero no haber sido demasiado pesado para nada me parece muy bien me gusta hacer un vídeo así diferente la verdad que colaboréis así no siempre soy yo solo el que puedo enseñar cosas me podéis enseñar vosotros a mí y ya lo dije al principio del canal este canal es para aficionados para no tan aficionados también pero bueno más de uno pues puede pensar cosas como las que me ha dicho este chaval que se le ve bastante entendido a esta persona este hombre no lo sé si es chaval o hombre bueno conclusión que que está muy bien la verdad el que me den una opinión así para nada me parece pesado si queréis enviar más podéis tampoco os acostumbréis todos los días a que me tenga que leer tres hojas pero no pasa nada es broma podéis enviar lo que queráis y yo con mucho gusto intentaré explicarlo decirlo lo analizaremos y eso y le damos más vidilla al canal más juego y la verdad es que está muy bien nada dice solo quería que comprendieras mi postura la comprendo cada uno tiene su opinión me parece muy bien dice el bonsai se lleva dentro y si no lo dejas aflorar pasa los años y no evolucionas hay que dejar despertar al dragón que llevas dentro bonita frase está muy bien que vaya todo bien un afectuoso saludo fulanito no decimos el nombre muy bien pues muchas gracias por todo y ya cuando me dice que si quiero publicar el boceto y hacer un análisis que no hay inconveniente pero que no hace falta que diga de donde procede que disculpa el oportunismo y tal vale vale ya lo demás que dice pienso que es un poco más privado un par de frases ahí vale bueno pues hasta aquí estaría el análisis vale entonces vamos a analizar el boceto que él nos ha puesto o lo pongo por la pantalla vale imagino que en la edición ya os habré puesto varias veces el boceto pero vamos a analizarlo vale que es lo que él quiere hacer ya con el árbol vivo porque claro es que todo esto cuando él me lo explicaba en un comentario sin boceto ni nada yo no le entendía que si esta rama que si tal que si cuesta de entender escrito cuesta incluso un boceto a veces es difícil pero le he entendido bastante lo que él quería decir vale él me está diciendo que aproximadamente está muy bien la verdad el boceto está muy bien eso lo primero mi opinión es que el boceto está muy bien muy bien pensada la idea vale cojonudo él me está diciendo que taje por aquí vale haciendo un corte así hacia abajo se ve claramente en el boceto vale entonces yo corto por aquí y aquí en este bache que tiene aquí no sé si lo estáis viendo a ver vale aquí en este bulto miradme a ver si se había cortado que a veces el móvil me juega mal las pasadas vale pues seguimos os explico rápido entonces él me dice cortas por aquí y aquí en este bulto con las ramas que salen hacerse lápices de hecho tengo una que es esta que veis aquí detrás no sé si lo llegáis a ver pero sale de ahí vale está saliendo justo de la punta de ahí vale él me lo dice un poquito más a un lado un poquito más a un lado vale entiendo donde empieza a subir vale que ahora mismo no tengo ninguna pero claro él me dice ahí le haces el lápice vale y en el corte haces la ichi no eda la principal hacemos la principal aquí en el corte hacia abajo pam la primera y ahí arriba iría como la segunda bajando en esta curva en esta curva de aquí no hacerle nada no dejarle esto que tiene fuera y ya el lápice pues formado iría a la misma altura así en verdad el árbol quedaría más o menos a la misma altura un poquito más compacto vale más bajito yo entiendo que él me lo dice de hacer más bajito está muy bien pensado vale la idea vale pros y contras pros el árbol quedaría pues eso diferente sería distinto a lo que hay te puede gustar más te puede gustar menos me puede gustar más me puede gustar menos pero independientemente de eso vale no me parece mal la idea no creo que me desagradara el árbol al revés me gustaría pero hay un problema vale y es el tema de los años y podéis decir bueno pues eso no pasa nada tío te espera los años que haga falta tal que prisa tienes vas a tener los demás árboles también ya pero es el único que tengo vale por decirlo así ya me había hecho la idea de este diseño ya había empezado a hacerlo ya lo he estado viendo con otros ojos yo vale y no quiero tirar tan para atrás el diseño me parecería un un diseño muy costoso es el el contra que le veo no digo que esté mal lo vuelvo a repetir me parece un diseño cojonudo pero muy costoso muy costoso muchos años y y y lo prefiero así lo prefiero hacer así entonces este primer diseño el boceto que él me ha enseñado está muy bien lo agradezco muchísimo muchas gracias por hacerme el boceto gracias por darme tu idea espero que no pienses que no ha servido de nada claro que ha servido me ha servido porque esta idea la puedo aplicar en algún otro árbol quizás un árbol en el que no sea tan tan viejo por decirlo así que tenga menos años que sea más joven y tenga un diseño parecido o incluso yo le quiera dar ese diseño quizás lo use el diseño acuérdate lo que te estoy diciendo que quizás lo más probable es que algún día lo use entonces muchas gracias por ese diseño pero bueno aquí no ha acabado todo vamos a seguir hablando vale vale eso sería el primer diseño que me ha dicho principalmente en lo que todos hemos ido explicando antes de cómo cómo iría el diseño vale en cuanto al segundo párrafo que me dice te adjunto otra foto es una cebuche os la pongo por aquí del maestro Erasmo García no lo conozco por cierto es una fuente de inspiración para un diseño intermedio al que te propongo en esta cebuche el tronco bajaba y subía de forma similar como hace tu alcor pero la sutil diferencia y lo que le da personalidad y dramatismo es que el tronco al subir se pliega hasta tocar el tramo donde empezaba a descender en tu alcornoque podías con tensores intentar replegar el tramo ascendente del tronco hasta casi tocar el tronco así compact así lo compactarías porque ahora mismo el movimiento no es bueno a mí me hace recordar los arbolitos comerciales vale esta idea me gusta la vamos a llevar a cabo esto está molado el boceto de puta madre pero ya te digo son muchos años esto ya no son tantos años y me ha gustado no la había pensado yo esa idea así que la vamos a llevar a cabo ahí sí que te voy a hacer caso y me parece cojonudo lo he estado pensando y sé lo que quieres decir vamos si es lo que he entendido de todas formas voy a hacer eso espero haberlo entendido bien vamos a coger y vamos a compactar esta curva la vamos a plegar un poco ojo esta vez no me la juego yo no quiero que me parta este árbol porque esto parte y yo kerkus no tengo no tengo más y es lo que digo solo tengo un ejemplar tengo que ir muy en cuidado con él y quiero que quede guapo entonces no me la voy a jugar hasta el punto de partir lo vamos a plegar lo que nos deje si nos deja esto pues esto si nos deja más pues más sin jugármela si yo veo que me da mal rollo paramos y ya está pero muy buena idea la verdad es que está muy bien y ya lo último es cuando nos enseña la encina de él que está muy bien también muy bien trabajada buen bonsai y tal y nos explica como lo ha hecho y todo el tema la verdad es que está bien y ha hecho parecido a lo que él me había dicho por eso entiendo que se le imaginó ese boceto solo que él pues claro lo que está queriendo decir pues si tuviera yo ese tronco le habría hecho lo mismo y claro aún queda mucho más cojonudo no digo que que no esté bien la encina pero queda mucho más cojonudo aún con más movimiento claro imagino que la parte comercial que más le recuerda es esta la curva esta ya te digo a mí no me recuerda comercial de hecho pues eso si al compactarlo crees que deja de ser comercial pero bueno no lo voy a compactar porque piense que deje de ser comercial a mí para nada el árbol me parece comercial y aunque pareciera comercial pues bueno parece comercial que le vamos a hacer en este caso no es así lo vamos a compactar y lo vamos a trabajar el árbol vamos a compactarlo a la medida de lo que podemos así que no me enrollo más muchas gracias por todo tu diseño y vamos a llevarlo a cabo el aspecto ese de compactar esta parte y luego lo demás ya seguiré yo con mi diseño así que vamos a mezclar una pequeña parte de tu diseño con el que yo tenía pensado y vamos a sacar una mezcla a ver qué es lo que sale y cómo queda el árbol en un futuro hoy lo veréis de una forma de aquí unos años el árbol no tendrá nada que ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!